Bueno, loco, hoy es el segundo día acá en Concepción, en el autódromo, bueno, mejor dicho, en el playón. El serrucho, como vieron en el último video, al final de todo, se partió un platillo y casi que pensamos que doblamos una válvula. Por suerte no pasó nada. Hoy ya le di marcha nuevamente, lo arreglamos así a la última hora. Y nada, vamos a girar de vuelta porque tenemos todo esto para nosotros solos y todo un día por delante. El serrucho acá inmaculado, los pibes remanijas. Y bueno, ¿qué más podemos ver, guacho? Vamos a armar el ranchito, así ya arrancamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en la última vuelta me di cuenta que el auto estaba tirando mucho para la derecha y me di cuenta de que el buje de la barra estabilizadora había salido el bulón de arriba, que ahora ya le logré poner uno de vuelta, pero se desoldó la rosca que va por dentro del larguero del chasis. Así que estamos pensando hacer una ventanita, yo no quiero, pero los chicos insisten, para poder atrapar la rosca del lado de adentro, terminar de apretar bien esto. Porque justamente la estabilizadora esta, la barra de torsión, es el tensor de la rueda delantera, ¿no? Entonces, si esto se mueve para adelante y para atrás, la rueda se mueve para adelante y para atrás y pierdo toda la alineación y por eso, voy a decir que por eso sí hay tantos trombos, pero es mentira. La felicidad en una sola palabra. ¿La sacaste? Pará. ¿Querés que te tenga algo? No, es que apenas girás, pará. Ahí está. Ahí está. ¡Girá! ¡Qué grande, los pibes! La regista, además. El Volvo tuvo la generosa donación de una tuerca, así que... Tengo que mocarlo. Tengo que mocar la tuerca, el tornillo, el tubo, ¿eh? Obvio, igual solo eso. A ver, dale. Ahí va. Ahora sí, ahora esperá que la agarro. ¿Es la llave 17? Sí. Pero ahí, dale. Bueno, esto es un éxito. Vamos a poner a su lugar. Ahí no pasó nada. Un éxito. Un éxito. Un esxito. Un esxito. Un esxito. Un esxito. Un esxito. Un esxito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pará, exagerado. Bueno, loco, al fin le he armado el trazado para el que yo vine, loco. No vino un playón para estar todo trabado ahí tirando por la mano. No vino un playón para ponérsela toda. Vamos a hacer. No vino un playón para estar todo trabado. No vino un playón para estar todo trabado. No vino un playón para estar todo trabado. ¡Muy bien, amor! Bueno guacho, yo quiero contar Cuántos de acá se van re manijas Uno manija, manija de más power Ya te lo vi en los ojitos Manija, ya está preguntando en la próxima fecha ¿Y el Taunus? Ahí está, manija Ultra manija, manija uno Ah, este bueno, pobre Pasaron cosas, manija dos Taunus, ¿y el turco? Encima te diste una vueltita con el Tati Chao, ya está guacho La próxima hacemos caravana, un mosquito va a tener que alquilar para todos No, 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 no No voy a subir comando No shit, Sherlock Así dale, un último besito le diste ahí Un último besito No tengo un problema para corregir y me cerré muy Bueno, me cansaste de girar Kraft, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ha, ha, ha Oh, gracias uh, vamos a la esa No se vacía No se vacía Así que bueno, loco, acá vamos a estar terminando el video La verdad que no puedo estar más feliz al respecto de estos dos días Pero bueno, la verdad que el Sierra se importa Como siempre soñé, se comportó increíble los dos días Sí, se rompieron un par de cosas Pero como siempre digo, siempre se rompe pero nunca me deja tirado No, no, me hace rear un poco Pero que es un drift day sin desarmar y armar un par de cosas Por suerte siempre salimos ganando y divirtiéndonos mucho Así que nada, la pasamos increíble con todos los pibes Que los llevé por lo menos a ver una botita a todos Y nada, loco, acá va a estar terminando este video Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Y nos vemos la próxima, loco